HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Con mucho cariño de parte de sus padres, su esposa, hijos, su familia en general, amigos y compañeros de trabajo, felicitan al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, por un año más de vida. Desean que Dios lo colme de muchas bendiciones y que le regale muchos años más de vida. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestro corresponsal, Minro Rubí, está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. De parte de sus padres y toda su familia, queremos felicitar a la pequeña mía Valentina que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que en este día tan especial pase un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de manteles largos Elizabeth Osorto, que en este día tan especial pase un feliz cumpleaños al lado de toda su familia y amigos. Un día como hoy nació Eddie Ernesto Benítez y es por eso que le felicitamos. Deseamos que Dios lo colme de abundantes bendiciones y que le regale muchos años más de vida. De parte de sus hijos y toda su familia, queremos felicitar a Rosa Cruz que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. De parte de su esposa, hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Carlos Cárcamo Gutiérrez que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente. Esos son los deseos de toda su familia, quienes le aman mucho. De parte de su mami, Irma Yolanda Martínez y su abuela Julia Velázquez, queremos felicitar a la pequeña Génesis Juliana Martínez que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños para Gloria Michelle Paguada! Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hasta la colonia Las Palmas, de parte de su madre, abuelos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a Tania Hernández que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños para Franklin Borjas que hoy está arribando un año más de vida! Deseamos que Dios lo colme de abundantes bendiciones y que la pase de lo mejor. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!